Hijos de su puta madre, que cuánto los migren, los voy a chingar Yo no ando con chingaderas, recen pa' que no los calle, porque si los hayan Yo voy a chingar Vamos, vamos a darle cuantos, traigan las copas a los perros que vamos a ver Esperar la verdad, que se nos saca de chulo, si esta noche, se nos da bien jugar Vamos, 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 vamos y el cielo no se atraviesa, lo vamos a tumbar Toda la bola de cuello, hasta que ahora, y no se lo que va a jodido A ver una chingada, y se lo que va a jodido Vive, vive en acto Viva su madre, vivo de su puta madre Que cuánto los migren, los voy a chingar Tómalte su chingaderas, recen pa' que no los calle, porque si los hayan Yo voy a chingar ¡Pura chingar! Todos, todos los que tienen miedo, hasta el corrido, a rematear Desenantando, lavando, y como perros lavando, el día de estos, nos van a chingar Vamos, vamos a darle cuantos, traigan las copas a los perros que vamos a ver Para darle perdón Que se nos va a jodido Y esta noche, se nos veía para darme ¡Chique, chique, nato! ¡Hijo de su puta madre! Que cuánto los migren, los voy a chingar No, 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 en chingadera Resen pa' que no los calle, porque si los daño Los voy a chingar ¡Para! Que se me hagan una botella de tequila, compare, para que alguien en el público ¿Alguien quiere venirse a tomar un traje con los inquietos? ¡Sí! ¡Que sea! ¡Eso! 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 El siguiente hombre que se va a dominar, se han centrado con los inquietos, compare Ha'eel primer hombre que hace acá, la rica Que lo se suman ¿Qué alguien melamo? ¿A su liso le sacan? ¿Bueno como? ¿Usted? ¿A menú hace favor aquí? Ábranle ahí, por favor ¿De qué parte es, compare? ¡Arriba Veracruz, comparito! Muy bonito, muy hermoso Veracruz, ya tenemos el privilegio de ganar en esas bellas tierras humanas, nos dimos un perdedor a Ember, en las bellas tierras, ¿usted no va a empezar a tomar el trabajo que vamos a empezar? ¿No vamos a empezar por las mujeres como siempre? Véngase, ¿ustedes en qué parte es? ¡De Tefe! ¡Arriba la ciudad de México! Ustedes ven en todo el Estado de México y que también Entonces, usted lo va a tomar hasta donde estés quieran nada más Si se la quiere acabar, se la puede acabar, pero eso es de feliz ¡Hasta que sé qué! ¡Arriba Veracruz, compadre! ¡Arriba la ciudad de México! ¡Epa! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la ciudad de México! ¿Tú tienes buena cárcel, eh? ¡Ja ja ja! ¡Comparé! ¿Ya les tomaron las orejas? ¿Ahora tómale usted también? ¡Presoca! ¿Leión está acá, compadre? Ay cabrón Ahora si creo que apayatareando al jefe No, ya no tenía compadre ya como habíamos estado en eso Y compadre ya un saludo para todas las mujeres que están presentes y que están tomando Mamacitas, un saludazo y un besote Aunque nuestro mundo no está en su Quiero decirte que este amor es bien Aunque nuestro mundo parezca incierto Quiero decirte que este amor es cierto Y que este amor es cierto Y que este amor es cierto Tanto cuantido y amor No te guardo Pues a él como Dios te dijeron Hace cuarta un amor interno Te van a encontrar Todo ese promedio Que jamás te desvanecer Todo ese promedio Todo ese promedio Todo ese promedio Te van a encontrar Y jamás te desvanecer Música 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 Música